O en las personas que nos están viendo, yo creo que un silencio. ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Desea aportar algo? No, no alcanza. Siempre me ha inquietado el tema de, o bueno, la limitante de tener un software libre instalado de tiempo completo, que sea mi compañero permanente. ¿Han sido los controladores de hardware que tengo? Los controladores. Si tenemos esos inconvenientes de hardware, ¿quién fabricante orienta sus productos? O al menos deja la posibilidad, o que sea uno en el canal, para buscar un controlador que se adecuera. Listo, perfecto. Ok, sobre el hardware, sobre los controladores. Vimos distribuciones totalmente libres, que no manejan una versión gratuita del driver. Entonces, no me va a funcionar al 100% mi tarjeta NVIDIA. No me va a funcionar la aceleración 3D, por ejemplo. Pero, existen distribuciones que no son tan cerradas, por decirlo así. Ubuntu, por ejemplo, maneja perfectamente los drivers. Entonces, voy a poder trabajar en el portátil de mi casa, o en mi puesto de trabajo, o en edición gráfica, Ubuntu. Y me van a funcionar mis drivers. ¿Cuál es la mejor distribución? Hay muchas distribuciones. ¿Cuál es la mejor? La que cumple con mis necesidades. Yo necesito una que me dé office, que me dé video, y que me dé driver de tal cosa. Pues la busco, y la que cumple con esa necesidad, esa es mi mejor distribución. No la conseguí, porque mi hardware es marciano. Es súper nuevo, y necesito ese hardware para vivir, para comer, para trabajar, para salir a cine. Pues bueno, no se pudo con Linux. Eso no me convierte en una mala persona. Sin embargo, pues puedo tener Linux, no sé, para mis archivos. Existen sistemas de archivos, que vamos a ver más adelante, que son hechos totalmente en Linux, que soportan terabytes. Mucha información. Mucho, 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 mucho dato. En Linux. Entonces, no la estoy utilizando en mi portátil de casa, pero sí la estoy utilizando en mi oficina. Google maneja, perdón, Google maneja Linux, versiones de Linux. Maneja software de Linux, software libre. Entonces, la distribución, que sea la que cumple con tus requisitos, esa es la mejor. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Hace algún tiempo me han comentado a mí que... Ah, mira, aquí hay un micrófono. Dale. Había problemas... Otra vez. Hace algún tiempo me han comentado a mí que había muchos problemas de compatibilidad con muchos programas en las distribuciones de Linux. O sea, ¿qué tanto se ha mejorado eso? ¿Qué tanto se ha cambiado? Con varios programas. Había escuchado muchos problemas con Wine y con muchos programas que mucha gente muy apegada a Windows utilizaba y que no podía con las distribuciones de Linux. Listo. Listo. Entonces, la compatibilidad entre Windows y Linux. ¿Qué hay, por verdad? No se quiere. La verdad, no se quiere. O sea, no podemos decir, no, si instalas este Linux te va a funcionar todo y tus archivos de Office se van a ver perfectos y tus hojas de cálculo van a funcionar. No. Eso sería mentir. No se quiere. Entonces, ¿cómo sabemos si funciona? Probando. Yo, hagan la lista. Cojan una hojita y hagan la lista. ¿Yo qué uso cada día? Utilizo un programa para descarga de archivos. Peer to peer. Utilizo torrent. Utilizo YouTube. Utilizo presentaciones Flash. Utilizo esto, esto, esto. Listo. Entonces, busco y comenzaría por esta distribución y que me cumple con esto. Y esta otra me cumple con esto. Y esta otra me cumple con esto. Y esta no me cumple con esto. Pero no vamos a encontrar una compatibilidad 100% y que los drivers no funcionen, que los juegos sean iguales y que tengamos la misma textura y no sé qué. No. Eso sería decirles mentiras. Sin embargo, ya están muy, muy, muy cercanos. Si recordamos el software LibreOffice, ya abre Office de la versión 2011. Entonces, creo que es una muy buena opción. Porque antes no abría archivos de versión 2011. Entonces, no sé si alguna otra inquietud. Toca duro porque el micrófono... ¿Sí? 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 Nosotros somos... ¿Qué empresa no? Ustedes. Ustedes de alguien, ¿no es cierto? Su comunidad. No conozco mucho de ustedes. Ok. ¿Cómo funciona? Te voy a... Apaga por favor el micrófono y si no tenemos ahí retroalimentación y se chifla eso. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestro kernel. ¿Cómo funciona VozIP? Tenemos un kernel. El kernel se encarga de interconectar con el hardware. ¿Sí recordamos eso? Luego viene entonces un software que se pega y que interactúa con el kernel y el hardware. Entonces, ¿cuál es la idea de la voz sobre IP? La voz sobre IP utiliza kernel, una versión parches, son parches al final de cuentas porque coge el kernel y le mete cosas por dentro. Entonces, él mete esa información dentro del kernel, Asterix utiliza eso y la versión de Elastics es la versión gráfica, lo bonito, la ventanita, la forma de configurarlo. ¿Qué te recomendaría? Aquí hay muchos muchachos que pueden darte referencia de tal empresa monta eso, tal empresa monta eso, en tal lado dan cursos, yo doy cursos. Pregunta. Tú puedes inclusive pasarte ahorita por el área de software libre y preguntas y verás que ellos son amables, ellos te ayudan. El que no te quiera ayudar, de verdad, no pertenece a la comunidad de software libre. ¿Es algo que ya más me pedí? Sí. Sí, VPNs. VPNs son como túneles. Imagínate un tubo. Exacto, imagínate un tubo. Sí. No, no comunidades como tal. O sea, no lo veas como comunidades. Como habíamos visto, es un montón de software y entonces hay personas que saben un poquito sobre ese software. Entonces, tal persona sabe sobre VPNs, te puede ayudar a configurar una VPN, tal persona sabe configurar asterix, entonces te puede ayudar a configurar asterix. O hay unos que saben los dos, entonces una sola persona te ayuda con los dos. Ok. Buenas noches. Más que una pregunta, en realidad es como un aporte. Sí, nosotros somos miembros de un colectivo que se llama Red para Todos. Sí, no sé si lo han escuchado. Bueno, la página se llama Red para Todos.co. ¿Y en qué consiste este colectivo? Este colectivo en realidad lo que estamos buscando es precisamente, pues por medio de reuniones que hemos hecho en el Senado y todo, pues buscar la manera de que el proyecto de ley Lleras, pues sea cambiado o modificado. Hemos hecho, pues estrategias, hemos radicado cartas, hemos hablado con los senadores, hemos estado más bien de la parte muy activista. Ahoritica, pues aprovechando el Campus Party, pues en el día de mañana vamos a tener un conversatorio, sí, de cuatro de la tarde a seis, en donde van a venir algunos miembros. Y pues vamos a mostrar algunas posturas que nos desfavorecen en cuanto a las leyeras y están cordialmente invitados. Me gustaría, pues que todos de pronto, pues conocieran la página, sí, que la pudieran visitar. El Twitter, o sea, que estuvieran pendientes de nuestro Twitter que es Repato y el número dos, sí, que es nuestra cuenta de Twitter y ahí estamos publicando todo. Pues vamos a hacer una campaña en el día de mañana, donde el objetivo es de que, pues con eso vamos a hacer como una especie de protesta en nuestras fotos, sí, donde digan no a las leyeras, sí, y que aparezca cada vez que alguien entra aquí a Campus Party y pues lo vamos a postear. Si alguien de pronto no entiende en qué consiste el proyecto de las leyeras, nosotros hemos creado una infografía con, no solamente con diseñadores gráficos, hemos trabajado con abogados, con varias personas y ellos lo han colocado dentro de la página. Entonces lo que estamos buscando es personas que de pronto dicen, vean, yo quiero participar, yo quiero de pronto colaborar y están cordialmente invitados, pues para que ingresen a la página de redpato2.co, sí, es más que todo como un aporte. Ok, gracias, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mira, aquí hay un micrófono, pero lejitos del parlante y si no, listo, cuéntanos. Buenas noches, yo creo que siempre hacen el paralelo entre Windows y Linux, tratando de buscar como las equivalencias de Windows hacia Linux. Sí. O sea, pero ¿qué proyectos tienen en Linux que sean líderes y que no tengan un equivalente en software privativo? En software... Estoy haciendo un listado. Por ejemplo, el día de mañana se va a hablar sobre Hadoop, que es el manejador de base de datos más grande que existe y de manejo de balanceo de cargas de... ¿Ya están hablando? Ah, bueno, bueno. Ahorita pueden ir a verlo, termina tarde. Imaginemos que Google tiene muchas consultas a la vez sobre su motor de base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas consultas hacen? Imaginemos que todos entramos a la vez a Google, entonces son millones de personas entrando a la misma vez a consultar una misma base de datos. No creo mucho que un Microsoft SQL Server pueda con esa cantidad de consultas simultáneas. Pues, si lo es, me gustaría verlo. Pero creo que ese sería un punto muy interesante. Imaginemos accesar millones de veces a una misma página web. A, no sé, nuestros amigos El Tiempo, o nuestros amigos El Espectador, o Caracol. Por medio de software libre se puede hacer un balanceo de cargas. Conozco un canal que sus programas por internet utilizan software libre. Utilizan sus cachés, sus streaming, la novela de la noche, y toda la gente que la ve, es sobre software libre. Utilizan eso. Y sus servidores, su granja de servidores, son un montón de servidores, y entonces hay uno, llamémoslo de cabecera, no puedo dar muchos detalles técnicos, de cabecera. Entonces, entro yo a ese servidor y digo, quiero ver la novela de anoche. Entonces, el servidor va y busca en la base de datos dónde está y me lo entrega. Todo es sobre software libre. Entonces, sí hay muchos proyectos de peso grandes que utilizan software libre. Bases de datos que utiliza nuestro amigo Oracle, también corren software libre, y son bases de datos pesadas, grandes, MySQL, Postgres, son bases de datos de muchos registros, y muy ligeras. De forma tal que no consuman tantos recursos y puedan funcionar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más dijo yo? ¿No más? Y acabamos temprano. ¿No más preguntas? Bueno, les voy a contar entonces sobre estos CDs. Los voy a pasar, hay unos pocos. Les voy a contar básicamente, para terminar, cómo un proyecto de software libre puede morir. Hemos visto el nacimiento, hemos visto el crecimiento, hemos visto la puesta en producción de un proyecto de software libre. Hemos visto proyectos que se encuentran actualmente. Hemos visto proyectos que son abandonados, pero son tomados por otras empresas. El caso de OpenOffice. Pertenecía a Oracle, Oracle lo abandonó, dijo yo ya no quiero saber más de eso. Hay un proyecto que se llama Apache, que maneja Apache. Entonces dijo, venga para acá, OpenOffice. Yo sí lo tomo y yo lo voy a manejar. Sé que lo tomaron, no sé qué más van a hacer. ¿Cómo muere un proyecto de software libre? Un proyecto de software libre tiene su nacimiento, su crecimiento. Existe un grupo de programadores, personas que le meten la ficha, trasnochan y se queman las pestañas haciendo software libre. Dar resultados, se dan ideas innovadoras. Imaginémonos un sistema de archivos tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que toda la información del mundo cabría y sería indexada y manejada a la perfección en ese sistema de archivos. Toda la información que existe desde el principio de la historia hasta el día de hoy, puede ser manejada en ese sistema de archivos. Si existieran suficientes discos duros. Todo eso, digitalizado, escaneado, todo el porno del mundo en un mismo disco duro. Mamá, perdón. Todo eso, imaginemos, es impresionante. Y aún más, con redundancia. Y aún más, con seguridad. Y aún más, con velocidad. Era lo mejor. Pero entonces, llegó una gran empresa y compró al creador de ese software. Y dijo, ¿sabe qué? Por dinero, vamos a mejorarlos. Y tomó las mejores ideas de esa empresa. La empresa de un solecito. ¿Cómo es en inglés? Son. Solecito, sí. Entonces, tomó esas ideas, las trajo hacia sí. Y muchos proyectos de software libre los dejó atrás. Y se abandonaron. Así es como muere un proyecto de software libre. Al ser abandonado. O al ser adquirido por otra empresa más grande, que solo toma lo bueno y deja lo demás. Por el dinero. Por el dinero. Entonces, si ustedes, como usuarios, como consumidores, como programadores, como personas que saben algo de Linux, o de traducción, o de software libre. Desean que su proyecto de software libre no muera, se mantenga, continúe, crezca, mejore. Y si usted, denlo a conocer, aporte lo que usted pueda, lo que usted sepa. Regale CIDIS. Instálele Linux al computador de su familia. Obviamente, muchas veces le dirán, pero usted, ¿para qué me instaló eso? Vean, no puedo jugar. ¿Dónde está el solitario? ¿Dónde está el buscaminas? El Paint. Antes podía, el Paint, ahora me toca, vean, 18 mil botones y me sale uno que se llama GIMP. ¿Qué cosa tan complicada? ¿Dónde está el Paint? Y el PowerPoint. Y quiero entrar al Facebook y no puedo. Pero existe software. Y es solamente dedicarle un poco de tiempo para explicar, para enseñar. Vean, mamá, yo le enseño por dónde entra. Vean. Este es el software que usted utiliza. Este es el programa que usted utiliza. De esa forma hacemos que nuestros proyectos funcionen, continúen, se mantengan. Y se pueda dar algo al mundo, se pueda aportar. Y, bueno, prueben por favor las distribuciones de las que hemos hablado. Existen muchas, muy variadas. Dime. No es que la tendencia del gobierno es hacer, como, hacer estrategias, alianzas con las grandes corporaciones, Microsoft, bueno, con los grandes, con las casas productoras de software grandes y que son privativos. En ese sentido, ¿cuál sería la tendencia de Linux, digamos, en penetración en los usuarios, en masificación del uso de estas aplicaciones y si es del gobierno no se promueve? Bueno, todos conocemos computadores para educar. Hemos escuchado sobre ellos, ¿verdad? Que cogen los computadores poco antiguos de las empresas, lo recogen, les modifican cosas y le instalan el sistema operativo Microsoft y se lo entregan a pueblos, a pequeños caceríos. Entonces, es una idea genial. ¿Por qué? Porque se está llevando tecnología a regiones apartadas. Es lo mejor. Pero hay un pequeño problema. Resulta que es Microsoft. Entonces, yo doy el hardware como gobierno, pero me toca comprar la licencia. Entonces, imaginemos un cacerío abandonado, lejos, que no tienen un acueducto, que les toca traer la gasolina por bote para prender la planta eléctrica para poder hacer funcionar el computador. No tienen esos recursos, pero les toca comprar la licencia. Entonces, suena feo, pero es verdad. O sea, les tocaría dejar de prender la planta eléctrica o dejar de comer para comprar las licencias. No debería ser así. Debería tener un software libre. O sea, si va a regalar algo, regálelo completo. ¿Para qué regalan algo a medias? ¿Cómo funcionaría bien? Funcionaría bien hardware y Linux. De forma tal que no les toca invertir en licencias. Denles una capacitación de 20, 40 horas. Sobre lo básico, den un Linux básico. Ellos no van a necesitar edición 3D. Ni una tarjeta de video super guau, ¿no? Solamente necesitan Office, entrar a Internet y ver videos. Y uno que otro jueguito. Porque les aseguro que los niños en el pueblo no van a hacer cosas espectaculares. Solamente quieren un computador para trabajar cada día. Algo para poder hacerlo. Entonces, entréguenlo con Linux. Ya tienen el hardware, entréguenlo con Linux. Ese es más o menos el ideal. No sé qué está haciendo. Sigue dando licencias de Microsoft. Computadores para educar. Se hizo un piloto. Se hizo un piloto de Linux. Se cuadraron unos cuantos computadores y ya. No ha fructificado. No ha hecho la fuerza que debería. No es una política de Estado. No es una política. ¿Por qué? Porque... Me están viendo por televisión. O sea, no es una política de Estado. No se está implementando como debería ser. No se le está haciendo la fuerza que debería. Porque muchas veces vienen y se reúnen en Cartagena. Los grandes magnates del mundo. Una persona de mucho dinero. Con un presidente de turno. Y entonces firman convenios. Firman contratos. Y pues no hay Linux en los computadores. Pero sí hay Microsoft. Es una realidad. Una realidad. ¿Me ibas a preguntar algo? Exacto. Exacto. Lo instalan y lo abandonan. Por decirlo así. No sirve. Sí. Yo he visto centros de cómputo de colegios. En los cuales instalan Linux. Y ahí le queda su Linux. Muchas veces no dan ni los password. Yo vi el caso que no dan el password. Yo me dijeron no. O sea, ya donaron en la institución donde yo trabajo. Donaron tres o cuatro. Entonces yo ya entré. Y yo, oye, ven acá. No, la otra semana venimos. Y después la otra semana jamás fueron. Y quedaron ahí los tres computadores. O sea, para ellos dejarlos ahí. Y eso que les he escrito. No, no. Va a llegar la persona ahí. Llegaron otras donaciones. Pero con Windows. Exacto. Y no entregan ni los password. Ok. Esa es la tristeza. Pero entonces podemos. En esos computadores. Podemos bajar un CD. Y correrlo. Estos son Live CD. Recordamos lo que es un Live CD. Que lo colocamos en la unidad de CD. Y corre. Y no se instala nada. Y aparte de eso. Si el computador es de mi institución. En teoría yo podría formatearlo e instalarlo. No, es que se dañó. Entonces me tocó instalar eso. Si, si. No me dieron la clave. Entonces no. Se dañó. Y yo le instalé eso. Se lo instalé y ya. Y ahí está funcionando. Podemos instalar un Ubuntu. Un Triskel. O sea, lo que queramos. No hay problema. Igual venía corriendo un sistema operativo Linux. Entonces no habría problema. Bueno, compañeros. No sé que otras dudas tengan. Los veo muy callados. Preocupante. No hay más. Entonces como que me bajo. Gracias a todos por haber asistido esta noche. Recuerden el área de software libre. Estas mesas de aquí hacia atrás. Si tienen dudas pueden acercarse. Pueden preguntar. No tengan miedo. No pasa colores. Pero no importa. Si alguien no sabe. Alguien más sabrá. Y si necesitan distribuciones de Linux. Igual uno puede traer los CDs. Los CDs en blanco. Y si las personas tienen los ISO. Los instaladores. Con gusto se los queman. Les aseguro que no le van a negar. Bueno, tal vez. Si están jugando. Pues no le prestan mucha atención. Pero si ustedes tienen paciencia. Necesito una copia de un Ubuntu. Fijo ahí se lo queman. De un Debian. Ahí se lo queman. Necesito Triskel. Ahí se lo queman. Y si no se baja. Y si no ustedes también. Aprovechen la banda ancha. Bájenlo. Pruébenlo. Live CD. Una noche de pruebas. Es muy interesante. No se preocupen. No se daña nada. Es Live CD. A menos que uno le dé. Instalar en el equipo. Bueno, no aparece el iconito. Instalar en el equipo. Ahí sí tal vez formatea. Pero mientras tanto. Pueden probarlo. Y dependiendo pues la velocidad del equipo. Se puede probar. He visto Debian. Y he visto Ubuntu. Corriendo en máquinas Mac. Entonces. No hay problema. Lo pueden probar también ahí. Live CD. O si no en VirtualBox. Bajan. Lo corren en VirtualBox. Y lo prueban. Sin temor. Eso no muerde. No se preocupen. Y recuerden. Una opción. Perdón. Esta no era. Podemos elegir. Así sea de forma equivocada. Y también. Acuérdense mañana. Asistir a los conversatorios. Sobre las leyeras. Sigan Twitter. Porque ahí están las historias. De cómo se aprueban las leyes. En nuestro país. De qué forma. Y cómo nos benefician. O afectan. Gracias. 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 Gracias.